Actividad dentro del colegio, un colegio que por tradición hemos querido mantener nuestros sueños, nuestros anhelos y eso ha sido un poquito, como decía la ingeniera, el esfuerzo que nosotros hemos hecho por mantener, por hacer que la educación sea personalizada y por tratar de entender que la hotelería es la mejor profesión del mundo. Y hoy por hoy, como decía la ingeniera, pues las sorpresas siguen llegando y eso es a veces las cosas por las cuales de repente nuestra ausencia dentro de la institución, en ello nos demanda y nos lleva o nos conlleva a estar en diferentes actividades administrativas. Y siempre se los hemos dicho, nosotros como institución queremos compartir con ustedes las bondades que nosotros hacemos. El día lunes nosotros vamos a, tenemos la visita de mis amigos, colegas, compañeros de Bolivia. Estamos siempre de Bolivia igual acá, vienen el sábado aquí a mi casa, es decir, el domingo vamos a estar paseándonos y cosas así. El lunes les vamos a brindar a ustedes, ya les voy a dar la receta, más que la receta, los ingredientes, para que vengan y desarrollen los productos gastronómicos de la cocina boliviana. Tenemos tres chefs bolivianos y nueve estudiantes que vienen, estamos con doce estudiantes de pasantías ahorita en las escuelas de Quito. Entonces, ese es el, digamos, el primer objetivo, la primera sorpresa que les tenemos. Y queremos que de alguna forma ustedes también hagan esa amistad, porque el convenio... Gracias.